Ay, yo quisiera darte todos los claveles Ay, y las amapolas que hay en mi huerto y las notas de mi inspiración Ay, ay yo te prometo dibujar con flores En lo infinito del cielo, tu divino nombre que llevo en mi corazón Yo te quiero, yo te adoro, vida mía, dame un beso de tu boca tan divina Yo te quiero, yo te adoro, vida mía, dame un beso de tu boca tan divina